Buenas tardes para todos y para todas. Nos encontramos nuevamente en este espacio de entrenamiento codo a codo. Ya llegando a fin de año, seguimos con diferentes deportistas de la ciudad de Neuquén, de la provincia de Neuquén. Y en este espacio, desde la Subsecretaría de Deportes, a través del Ministerio, tenemos el agrado de tener a una deportista con una gran proyección, con un gran futuro. Y la verdad que es un placer, insisto nuevamente, en tener a Martina Milano, deportista de Patina Artístico. Hola Martina, ¿cómo estás? Bien. Martina, 17 años y patinás en el Club Pacífico, ¿no? ¿Cierto Martín? Bien. ¿Cómo te trató Martina esta pandemia? ¿Estuviste entrenando? ¿Estuviste haciendo algo? Las dos primeras semanas, que fue como un boom, que no podíamos salir ni nada, no estuvimos haciendo nada, pero después empezamos con clases de Sub, patinando en casa, haciendo clases de preparación física, esperando a poder volver a la pista. Bien. ¿Y hace cuánto ya que has visto volver a la pista Martina? Empezamos a patinar de nuevo en junio, a mitad de junio, más o menos. Bien. Con muchas ganas, mucha ansiedad, me imagino. Y ahora está actualmente, están entrenando. ¿Algún objetivo a corto plazo? ¿Hay algo confirmado? ¿De la federación? Todavía no. Todavía no. Bueno, con más razón entonces, el objetivo este es seguir entrenando, seguir moviéndose. Sabemos que fueron momentos difíciles, que nos toca entrenar desde casa. Y bueno, la idea de este paseo es poder transmitir rutinas a diferentes deportistas, para que puedan seguir moviéndose de casa. Bueno, es un placer, un orgullo tener a Martina, que nos ha representado muy bien. Fuiste campeona sudamericana, ¿no es cierto? ¿En dónde? En Brasil. ¿En Brasil? ¿Cuándo? En el año pasado, en abril, el JV en Brasil. Qué lindo. Bueno, ya estuve en Brasil, compitiendo y con grandes resultados. Marti, una particularidad, aprovechamos a contarles a todos y a todas. Tu técnica, tu profe, es tu mamá, ¿no es cierto? Bien. ¿De toda la vida es tu mamá como profe? Sí. Bien. ¿Y qué se siente? ¿Qué es eso? No sé. Hay veces que es bueno, ayuda, pero hay veces que agotan mentalmente. Bueno, la tenés en casa, el patín. La técnica, la física, el dos a dos. Bueno, bueno, vamos a mandarle un saludo a Sonia Corleta, que es su entrenadora, muy pacífico. Así que, bueno, esperemos que les guste esta rutina, para las chicas de patín y los chicos de patín artístico también, que la puedan realizar en su casa. Recuerden consultar previamente, en lo posible siempre con un profesor de educación física, con diferentes preparadores físicos, para poder armar una rutina acorde también al deporte que están realizando. Bueno, la idea de hoy, ¿sí? Haciendo un poco de hincapié en el deporte que realiza Martina, sabemos que predomina los ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de velocidad, ¿sí? De coordinación, digamos, todas las capacidades están en juego a la hora de entrar en competencias, ¿sí? Las rutinas. ¿Cuánto dura una rutina tuya, Martina? Entre 40 minutos y una hora. De eso de entrenamiento, en pista, ¿no es cierto? Y a la hora de competir? Y a la hora de competir empezamos... Pero, ¿cuál es la competencia que es dos minutos, tres minutos, el baile? Estar adentro de la pista, sí, son tres, cinco minutos más, ¿no? Pero hay que hacer todo junto. Todo, fuerza, coordinación, explosivo, bien. Bueno, haciendo hincapié en eso, es la rutina que vamos a tener hoy. Trabajamos, insisto, siempre lo mismo, con el peso del propio cuerpo. Y para, como elemento extra, dos tortuguitas, o dos tonitos, o dos zapatillas, dos ojotas, lo que puedan tener en su casa para hacer algunos ejercicios de coordinación. Y siempre, cada rutina que hagamos, debe tener un inicio, una parte principal y un final, ¿sí? En el inicio, donde generamos la activación corporal, levantamos temperatura para prevenir lesiones y preparar el cuerpo para todo el ejercicio de fuerza que vamos a hacer, ¿sí? Así que, vamos a remitir, Martín, estás lista. Se puede sacar el barrijo, Martín, a siempre la más cómoda. Y siempre con distanciamiento en esta etapa que estamos, ¿sí? Martín, vamos a arrancar con movilidad articular de tobillo ahí, girando. El tobillo, un lado, al otro, flexión, extensión del tobillo. Cambio, al otro, giro un lado, al otro, flexión, extensión. Bien, voy a dejar las rodillas alineadas ahí, hago solamente flexión y extensión de rodilla. Preparamos bien las articulaciones y vamos buscando ya una activación en el cuádrice, perspectiva y cambio a la otra. Ya equilibrio, empieza a trabajar, ¿sí? ¿Sí? Buena postura. Bien, vuelvo a cambiar, Martín, y vamos con balanceo adelante-atrás. La espalda siempre recta, el tronco recto. Bien, cambio a la otra. Balanceo adelante-atrás. Empezamos a activar nuestros músculos flexores de cadera. Bien, cambio, Martina. Mira, ahora abro y cierro, ¿sí? Abro y cierro, movimiento controlado. Estiramos bien nuestros aductores. Bien, cambio a la otra. ¿Sí? La espalda siempre recta. El abdomen contraído. Excelente. Bien. Ah, flujo, Martín. Bien, piernas de ancho de hombros. Le roto el tronco a un lado y al otro. Puedo girar o apoyarme sobre el dedo gordo del pie. Bien, busco activar bien nuestros músculos oblicuos. Son el lumbar también. Tira, Martina. Vamos ahí. Abro y cierro. Excelente. Extendidos. Uno arriba, el otro abajo. Bien. Vamos con los dos brazos hacia adelante, Martina. ¿Sobrenombres, Martina? ¿Alguno? ¿O no? Martín. Martín. Bien, vamos hacia atrás. Bien. Bien, sigo, sigo, sigo. Mirá, subo y bajo un hombro. Bien, arriba. Bien, abajo. Bajo bien y subo, bien coordinado. Giro un poquito el cuello. De un lado y al otro. Preparamos bien todo nuestro cuerpo. Mirá, Martín. Separo piernas. Y voy a un lado y al otro. ¿Sí? Ya con una alongación más dinámica. ¿Sí? Preparando bien nuestros aductores. Nuestros músculos flexores de cadera. Insisto mucho en esa zona. Ah, flojo. Martín, voy a quedar en equilibrio. Me voy a abrazar una pierna bien arriba y cambio. ¿Sí? La espalda siempre recta. Lo que llevo arriba es la rodilla. La vista al frente. Buena postura. Y bien arriba. Vamos activando sogas. Glúteo medio también. Bien. Ah, flojo. Bien. Martín, ahí en el lugar voy a trotar. Vamos llevando los talones bien a la cola. ¿Sí? Ya empezamos a aumentar un poquito más nuestra temperatura corporal. Bien. Ah, flojo. Igual vamos a ir trotando, pero ahora las rodillas más arriba. ¿Sí? Es como un skipping alto. Bien. Sigo, 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 sigo. Aflojo. Bien. Y ahora, Martín, vamos a intensificar un poquito más. Vamos a hacer un skipping lateral. ¿Sí? Voy a ir y volver un metro nada más. ¿Sí? Muy cortito y lo más rápido que pueda. Muestro. ¿Sí? Voy a un lado y al otro. ¿Listo? Pa. Vamos rápido. Bien. Sin levantar tanto las rodillas. Bien bajito. Bien. Aflojo. Bien. Igual, Martín, el desplazamiento, pero ahora es lateral. ¿Sí? A un lado y al otro, bajando un poquito el centro de gravedad. Pa. Bien. Excelente. Sigo, sigo. Aflojo. Bien. Martín, ahora le vamos a agregar, antes de hacer ese skipping lateral, una sentadilla y skipping lateral. Bien, sentadilla y skipping lateral. ¿Vale? Pa. Muy rápido. Muy bien. Excelente. Sigo. Una más. Bien. Podía, aflojo. Bien. De nuevo, ahora el desplazamiento lateral y siempre la sentadilla afuera. ¿Vale? Pa. Bien. Desplazo. Abajo. Muy bien. Bien. Seguimos intensificando. Bien. Pausa. Bien. Aflojo un poquito. Vamos a ir ahora a cuidar un poquito más del pie superior. Vamos a realizar un puente alto. ¿Sí? Muestro primero. Voy a estar en esta posición. La idea es que la cadera no se nos levante tanto. Si no, contra el abdomen. Me voy a tocar hombro derecho, hombro izquierdo. Y me paro. Me voy afuera. Hombro derecho, hombro izquierdo. Y me paro. ¿Sí? El desplazamiento. ¿Listo? Tres, dos, uno. Va. Hombro derecho, hombro izquierdo. Y voy arriba. Bien. Y de nuevo abajo. Hombro derecho, hombro izquierdo. De nuevo, una vez más. Bien. Izquierdo, derecho. Una más. Una última. Bien. 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 Podía aflo. Pico nuestros hombros. Marti, ¿cómo estamos? Bien. ¿Levantamos un poquito de temperatura corporal ya o no? Bien. Genial. Bien. Una vez que realizamos ya la activación de mucha movilidad articular, de activación a nivel muscular, tomamos un poquito de agua. ¿Sí? Siempre nos hidratamos. Siempre preparada el agua. Fundamental poder seguir entrenando y bien hidratados. ¿Sí? Pasamos ya a la parte principal. ¿Sí? Y prestamos atención. Volván a hacer cuatro ejercicios, Martina. ¿Sí? Lo vamos a hacer de forma intermitente. 15 segundos cada ejercicio con una pausa de 15 segundos también. ¿Sí? 15 por 15. Trabajamos solo con el peso del propio cuerpo. En esta primera vuelta, Marti, lo vamos a ir haciendo de forma intermitente, insisto. Y ya en la segunda vuelta le vamos a agregar un ejercicio coordinativo. ¿Sí? Muy explosivo. De mucha velocidad. Que después se lo vamos a ir mostrando. Bien. Primer ejercicio, Martina. Vamos a hacer unas sentadillas. ¿Sí? Recuerden que en la sentadilla, la espalda recta. ¿Sí? Muestro de forma lateral para que puedan ver bien. Levemente los dedos gordos pueden apuntar hacia afuera. Bajos. Siempre mirando al frente. ¿Sí, Martina? La idea es que el tronco no se nos vaya para adelante, sino que hay una flexión de cadera y ahí activamos un montón nuestros cuadrices y nuestros espetibiales. Vamos a tener una pausa y vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? En la pausa voy a ir explicando ejercicio por ejercicio. ¿Estamos? Marti, vamos a romper con el primero. Que son las sentadillas. Vamos a alargar en 10 segundos. 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baja. Bien abajo. La espalda recta. Muy bien. Pista al frente. Los apoyos ancho de hombros. O puede ser un poquitito más ancho de hombros. Buen equilibrio. Excelente. Sigo, sigo, sigo. Pausa. Bien. Me recupero 15 segundos. Marti, vamos a pasar ahora a hacer un peso muerto. ¿Sí? Rodilla arriba, las manos juntitas. Y trabajo siempre con la misma pierna. ¿Sí? Equilibro una pierna. Extiendo hacia atrás y abro los brazos. Pareció un ejercicio de patines, ¿no? La famosa paloma. Muy bien. 3, 2, 1, baja. Fuerza. Ahí, buen equilibrio. Arriba la rodilla, Marti. O eso, me concentro. Bien. Bien. Empujo hacia atrás. Bien. Pausa. Vamos a la otra pierna. Y sigo. Va. Es equilibrio. No hace falta hacerlo rápido este ejercicio. Me concentro bien. Controlo mi respiración. Bien. Arriba. Mucha fuerza en nuestro tobillo también. En esa zona. Bien. Pausa. Excelente, Marti. Bien. Me recupero durante 15 segundos. Y pasamos a un ejercicio. Relajamos un poquito las piernas. Con una plancha isométrica. ¿Sí? Cuatro apoyos. Apoyo los antebrazos. Me preparo. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Bien. Importante en este ejercicio. ¿Sí? No levantar nuestra cadera. ¿Sí? Estar lo más paralelo posible. ¿Sí? Una fuerza isométrica de tensión muscular en nuestro abdomen, cuádriceps y zona lumbar. Pausa, Marti. Muy bien. Bien. Excelente. Cuarto y último ejercicio es tocadas atrás. ¿Sí? La espalda recta. Y voy a ir con una pierna atrás y otra adelante. Importante acá, Martina. ¿Sí? Que el tronco esté lo más recto posible. ¿Sí? Que no me desequilibre. ¿Sí? Que no me vaya a un lado y al otro. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Flexiona los dedos atrás. Apoyan los dedos atrás. Y lo que baja es la cadera. Excelente postura, Martina. Bien. Mucha activación en nuestro escuadriceps. Glúteos. También nuestros músculos estabilizadores del tronco. Están buscando equilibrio. Pausa. Bien. Y largamos con la segunda vuelta. Esos son los cuatro ejercicios. ¿Qué le vamos a agregar, Marti, ahora? Que después de cada ejercicio de fuerza, yo voy a editar cambio y vamos a pasar a hacer un ejercicio coordinativo. ¿Sí? Arriba las tapitas. Mostramos Martina. Voy a estar arriba de las tapitas. Abro y cierro. ¿Sí? Muy rápido. No importa si las piso. ¿Sí? Porque sigo haciéndolo. Son cinco segundos a máxima velocidad. Pero más que puedas. Dale, Marti. Me preparo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va. Vamos con la sentadilla. Espalda recta. Bien. Excelente. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Mantengo durante 15 segundos. Trabajamos durante 15 segundos. Cambio. Vale. Me voy a las tapitas. Y muy rápido. Cinco. Cinco. Cinco segundos. Muy explosivos. Lo más rápido que pueda. Tiempo. Bien. Excelente. Me recupero. 15 segundos de pausa. Y vamos al peso muerto. ¿Sí? Quedan siete segundos de pausa. Trabajamos con una pierna y con la otra. Y recién ahí pasamos al ejercicio coordinativo. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Mucha fuerza en este ejercicio. Donde se activan mucho nuestros espiotibiales. ¿Sí? Nuestros músculos de la zona posterior. Bien. Bien. Cambio. Voy a la otra pierna. Bien. Excelente. Toda la fuerza va en esa planta del pie. ¿Sí? Sigo, sigo, sigo. Se activa un montón el gemelo. Bien. Cambio. Dale. Me voy a la coordinación muy rápido. Lo más rápido posible. Estipulamos también fibras rápidas. Excelente, Martina. Sigo, 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 sigo. Tiempo. Bien. Vamos al peso con la planchita. Cuatro apoyos. Me quedan diez. Nueve. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Mantengo esa postura. Sabemos también que en el patín hay muchos ejercicios isométricos donde hay que sostener, mantener una postura durante un largo tiempo. Y donde se activan un montón diferentes músculos de nuestro cuerpo. Cambio. Voy arriba rápido en la coordinación. Dale, 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 dale. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muy explosivo lo más que pueda. Sigo, 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 sigo. Bien. Muy bien. Vamos a la estocada atrás, eh. Espalda recta. Bien. Ya estamos terminando la segunda vuelta. Son tres vueltas sin parar. Recuerden. Así buscamos un poco de resistencia. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Excelente. En este ejercicio también es fundamental que nuestro tronco no se vaya hacia adelante. ¿Sí? Para buscar una mayor activación en nuestros cuádriceps, en nuestros glúteos. Bien. Importante que el tronco no se vaya hacia la derecha ni hacia la izquierda. Cambio. Dale, vamos a la coordinación. Sigo, sigo, sigo. Muy rápido. No más de cinco segundos en este ejercicio. Tiempo. Bien. Arrancamos. Tercero, última vuelta, eh. Siempre es quince de pausa. Sentadillas. ¿Cómo venimos, Martí? Bien. Excelente. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Bien. Hacemos tres vueltas. Vamos a tratar de sostener nuestros niveles de intensidad durante estas tres vueltas. Buscando una mejora a nivel cardiovascular. A nivel fuerza y resistencia también. Cambio. Dale. Voy a dar los cuenitos. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muy rápido. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Fuerza ahí. En este ejercicio nuestros abdominales están trabajando constantemente también. Buscando estabilizar. Van a una buena postura. Cambio. Otra pierna. Bien. Excelente. Sigo. Me paro completa. Bien. 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 Cambio. Vamos a la coordinación. Bien. Bien. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Dale que ya vamos terminando la tercera vuelta. Bien. 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 Vamos a la planchita. Bien. Tercer ejercicio de esta última vuelta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. 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 Siempre tenemos 15 segundos de pausa donde nuestro cuerpo ya tiene tiempo para recuperarse y prepararse para las siguientes acciones. De esa forma también quemamos calorías y con los ejercicios neuromusculares que hacemos vamos tonificando también. Cambio. Voy arriba. Dale Marti. Dale que ya lo tenés. Me queda un ejercicio más y terminamos este bloque. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sigo, 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 sigo. Tiempo. Bien. Último de este bloque. Ya has tocado atrás. Dale que ya lo tenemos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Va. Bien. Bien. No hacemos ejercicio de más tiempo. ¿Sí? Ni muchos ejercicios más en cada bloque porque el nivel de fatiga va a aumentar y eso va a hacer que realicemos con mala ejecución, mala técnica algunos ejercicios y eso no está bueno. ¿Sí? Cambio. Dale, me voy y termino ahí con este bloque. Aquí tenemos una macro pausa. Sigo, 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 sigo Martina. Tiempo. Bien. Macro pausa para tomar agua. Bien. Me hidrato Martina. ¿Sí? Y siempre entre pausa, ¿sí? Entre macro pausa intentamos no quedarnos quietos completamente. ¿Sí? Me recupero, me hidrato, pero no me quedo sentada o acostada en el piso porque debemos seguir trabajando, ¿sí? Si no vamos a relajar mucho nuestro músculo, nuestro cuerpo y la idea es estar lo más activo posible. Entonces siempre recomendamos que se muevan un poquito, caminen, ¿sí? En elongaciones, Martina, en las pausas tienen que ser dinámicas o cortas, ¿sí? En elongaciones de 15 o 20 segundos, sino que elongaciones 4 o 5 segundos, ¿sí? O bien dinámicas, como hicimos hoy de aductores, de un lado al otro, de cuádriceps, de hombros, ¿sí? Tríceps también. Lo que nosotros consideremos, cada deportista considere que por ahí está un poquito cargado, un poquito fatigado, lo elongó de forma dinámica, ¿sí? No más de 4 o 5 segundos por grupo muscular. Insisto, siempre lo mismo, debemos recuperarnos para seguir entrenando. ¿Sí? Y esto ya terminó la sesión. ¿Cómo está Martina? Bien. Bien, podés hablar, ¿sí? Eso es importante, quiere decir que estás para seguir. Segundo bloque que tenemos. Va a ser igual, 4 ejercicios, ¿sí? Uno de fuerza y seguido por uno de coordinación. El de coordinación lo vamos a cambiar, no vamos a hacer el mismo de recién. Martina, mirá, vamos a darle las tapitas, ¿sí? Y vamos a realizar un skipping lateral, digamos, tengo que correr de forma lateral a un lado y al otro, en lo posible, sin tocar las tapitas. Un lado y al otro, lo más rápido posible. Bien. Paso por el medio de las tapitas. Bien. Tiempo, excelente. Ese va a ser el ejercicio de coordinación que vamos a hacer siempre. Recuerden, ese ejercicio lo más rápido que podamos, ¿sí? Primer ejercicio, Martina. Mucha carga en nuestras piernas vamos a tener, Martina, ¿sí? Sentadilla pistón, ¿sí? O sentadilla una pierna. Pierna extendida hacia adelante, el tronco recto. Y me voy a sentar, Martina, ¿sí? Flexiono rodilla. Es lo único que se mueve en nuestro cuerpo. La espalda recta. Controlo mi respiración. Y bajo hasta donde pueda, ¿sí? Tengo que mantener 10 segundos de una pierna y 10 segundos de otra. Mostramos. A ver cómo le sale a Martina. Bien. Importante el equilibrio. A ver, mostrame la otra. Bien. Excelente, Martina. Muy bueno. Bien. Vamos a alargar ya con ese primer ejercicio. Y recuerden, cuando digo cambio, después de haber trabajado con las dos piernas, pasamos a la ejercicio coordinativa. ¿Sí, Martín? Bien. Me quedan todavía 20 segundos. Tenemos pausa para recuperarnos. ¿Sí? ¿Algún dolor, alguna molesta, Martina? Bien. ¿Con ganas de agarrar los patines o no? Sí. Sí. Esta es una parte que por ahí muchos, por ahí le esquivan, digamos, la parte de preparación física o de fuerza. Pero sabemos que es fundamental. ¿Sí? Bien. Me preparo, Martina, 5 segundos. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Va. Bien abajo. Excelente. Bien. Este ejercicio quizás hace que nuestra rodilla se mueva a un lado o al otro. Es ahí donde tenemos que concentrarnos y poder equilibrar y poder controlar el movimiento. Cambio a la otra. Bien. Bien. Y después de este ejercicio pasamos a la coordinación. Muy rápido. Alta intensidad, alta velocidad. Cambio. Dale. Muy rápido. Corro a un lado del otro. Muy explosivo, muy explosivo, muy explosivo. Sigo, 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 sigo. Tiempo. Bien. Bien, Martina. Excelente. Segundo ejercicio de este bloque. Vamos a arrancar en la posición destocada. La espalda recta y voy a ir cambiando con salto. ¿Sí? Acá en este ya nos vamos a alcanzar un poquito más en 15 segundos. ¿Sí? No busco tanta altura, sino lo que busco es rápido el cambio. 5, 4, 3, 2, 1, va. Bien. Excelente. Amplio el paso. Bien. Y voy arriba. Excelente. Mucha fuerza en ese salto. Bien. Y cuando digo cambio, recuerden, pasamos las tapitas. Sigo, sigo, Marti. Cambio. Muy rápido, muy rápido. Bien. Muy rápido para abrir las tapitas. Excelente. Tiempo. Bien. Vamos al piso. El ejercicio que hicimos en la entrada en calor. ¿Sí? Voy a quedarme en puente y me voy a ir tocando los hombros. ¿Sí? Durante 15 segundos. En el caso de que alguien se fatigue o se canse, solamente se queda en puente. ¿Sí, Marti? Si no podés obtener los 15 segundos, solamente me quedo en la posición de puente. 3, 2, 1, va. Bien. 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 Excelente, Martina. Fundamental. ¿Qué no? Se nos brote tanto el trompo. Un lado al otro. La cadera lo más que está posible. Quedan 2, 1. Cambio. Arriba muy rápido. Y a correr. 5 segundos. Bien. Sigo, sigo, sigo. Buena información y rápida. Bien. Tiempo. Excelente, Martina. Fuerza en este último ejercicio. Es posición de sentadilla, ¿sí? De forma isométrica. Vamos a caminar, ¿sí? Hacia los laterales. Y cuando llego afuera, salto. Camino. Y salto. ¿Sí? Y así constantemente. Voy y vengo. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3. Y arriba. Bien. Bien. 3 y arriba. Bien. Siempre en posición de sentadilla. Sí. Lo más abajo posible. Mucha fuerza en nuestros cuádriceps. Arriba. Bien. Llego a meter uno más. Dale, 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 dale. Que nos queda. Arriba. Cambio. Dale. A correr ahora. Bien. Bien. Sigo, 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 sigo. Excelente. Bien. Bien. Segunda vuelta. Dale que ya lo tenemos. ¿Cómo venimos? Bien. Sí. Bien. Vamos al pistol, ¿sí? Una pierna. Estamos en pausa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bien. Buen equilibrio. Excelente. Ya arrancamos la segunda vuelta de este último bloque. Bien. Cambio a la otra pierna. Bien. En estos ejercicios que son unipodales, no los hacemos durante mucho tiempo sabiendo que tienen que trabajar las dos piernas. Cambio. Dale. Me voy a coordenar. Bien. Para no tener errores técnicos, errores de expresión. Sigo, 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 sigo. Ciento. Bien. Vamos a la estocada. Salgo con salto. Sí. Última parte. Muy intenso este bloque, Marco. ¿Eh? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajo. Bien. Lo importante es la velocidad en las ligeras. ¿Sí? El pasaje de la pierna hacia adelante y hacia atrás. No buscamos tanta altura, sino muchas repeticiones. Muchas repeticiones. Unos 15 segundos. Cambio. Dale. A correr. Bien. Estamos en la mitad del último bloque. Ya terminándolo. Excelente, Martina. Sigo, sigo. Bien. Vamos al puente alto. ¿Sí? Recuerden que si no puedo tocar, me quedo en la posición solamente. ¿Sí? Me quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pam! Excelente. El apoyo de los pies ancho de hombros. Buena postura. Mucha fuerza abdominal. Mucha fuerza lumbar. Nuestro cuadriceps también. Están activados. Y el trabajo de una mano y la otra es para una mayor activación en nuestros hombros. Cambio. Arriba. Dale que lo tenemos, Martín. Sigo, sigo. Son 5 segundos. Alta velocidad. Excelente. Excelente. ¡Piam! Bien. 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 Vamos al ejercicio métrico. Sigue la sentadilla con el desplazamiento y el salto. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Va! Bien. Vamos terminando la segunda vuelta. Bien. Siempre abajo. Y desde ahí, fuerza. ¡Pum! Bien. Mucha fuerza en ese salto. Bien. Camino. Bien. Sigo, sigo, sigo. ¡Cambio! Dale. Vamos a ir a coordinar. Excelente. Bien. No cruzo los pies. Pasa a la derecha. Bien. Pasa a la izquierda. Muy rápido. Tiempo. Muy bien. 15 segundos. Y largamos. Tercer y última vuelta, Martu. Dale que ya lo tenés, eh. Ya en esta vuelta, nuestra frecuencia cardíaca está más alta. Sí. Ya hay un poquito de débil de oxígeno. Uno, tres, dos, uno. ¡Pum! Eso es lo que buscamos justamente. Aumentar nuestros niveles de consumo de oxígeno. Bien. Bien. Y tratar de tolerarlos en cada ejercicio. ¿Sí? Dale. Sigo. Y cambio la otra. Bien. Bien. Quema, quema, quema ya de esos cuadriceps. Excelente. Dale que ya lo tenemos, Martina. Sigo. ¡Cambio! Vamos a coordinar. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Bien. Bien. Lo más explosivo que podamos. Mandar buena información y rápida información en este ejercicio coordinativo. ¡Tiempo! Bien. Vamos con la tijera. ¿Sí? Bien rápido, ¿sí? Trato de meter muchas repeticiones en los 15 segundos. Las más que puedas. Tres, dos, uno. ¡Pum! Eso. Excelente, Martina. Muy buena. Muy buena postura. Bien. 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 Excelente. Mantengo, mantengo, mantengo. Dale que ya lo tenemos, Martina. ¡Cambio! Vale. Muy rápido. Muy extresivo. Ya hay un poquito de oxígeno. Fundamental en esta parte. Tratar de tolerarlo. Y tratar de seguir haciéndole lo más rápido que podamos. Bien. ¡Tiempo! Bien. 15 segundos que largamos con el puente. ¡Alto! Me quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Va! Bien. Excelente, Martina. Bien. Anteúntimo ejercicio y ya terminamos. Sigo, 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 sigo. Bien. Mantengo, mantengo. ¡Cambio! Dale. Voy a coordinar muy rápido. Muy bien. Sigo, Martina. Buena coordinación. ¡Tiempo! Bien. Último ejercicio, Martina. Vamos. Todas las repeticiones que puedas. Siempre en esa posición. Bien abajo. Buscá separar un poquito más los pies ahora. ¿Sí? Los pasitos más largos. 3, 2, 1. ¡Va! Más largos los pasitos. Así hay una mayor activación en nuestros aductores. Bien. Bien. Y arriba. Bien. Busco altura. Ahora sí, toco el cielo con la cabeza. Sigo, sigo, sigo. Dejo todo en el último ejercicio. Vamos, Martina. Que es el último, ¿eh? Vamos que sigo. Bien, 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 bien. ¡Cambio! Dale, a correr rápido. Terminamos ahí. Muy explosivo. Bien, Martina. Sigo, sigo, sigo. Dale que terminamos. Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Tiempo! Excelente camino, Martina. No paro de terminar, de moverme. Excelente. Ya tiene los cachetes colorados, Martina. Ya está transpirando. Muy bien, muy bien. Como agua. Es fundamental hidratarme. ¿Sí? Insisto, siempre lo mismo. Vamos a ir de a poquito, ¿sí? Bajando nuestra intensidad. ¿Cómo? Caminando, tomando agua, ¿sí? Y realizando de a poco movilidad articular también. Así como empezamos, así terminamos, ¿sí? De forma, con movilidad articular y elongaciones dinámicas. ¿Cómo están, Martina? Bien. ¿Bien? ¿Cansada un poco al final o no? Sí, en la última vuelta. La última vuelta ya sentías. ¿Sentías que podías hacer una vuelta más o...? No. Ya no. Bien, excelente. Excelente intensidad, ¿sí? La forma de evaluar en estos momentos es la sensación subjetiva del esfuerzo, ¿sí? O la alumna está respirando, está con mucha de oxígeno, ya tiene los cachetes muy colorados, ya los ejercicios le salen mal, ¿sí? Cuando ya le empiezan a salir mal, ahí tenemos que bajar, ¿sí? La intensidad, bajar los tiempos y quizás tapar la rutina. Martina, evidentemente, tiene una historia deportiva que les hizo todo bien, ¿sí? Con buena postura, buena ejecución y obviamente la intensidad va a aparecer al final, como siempre, ¿sí? Martín, mirá, ahí en el lugar, separo piernas y voy a elongar de forma dinámica, ¿sí? Nuestros adductores, ¿sí? Relajo bien, de a poco, aflojo, bien. Martín, ¿viste este que hicimos hoy? Voy a mantener ahora durante 4 o 5 segundos, bien. Y cambio al otro, 1, 2, 3, 4, aflojo. Lo repito de nuevo, otra pierna, empiezo de nuevo. 3, 4, 5, aflojo, voy de nuevo, la otra pierna que me falta. Bien. Aflojo, Martín, cuádriceps, busco equilibrio, mantengo durante 5 segundos. Bien, cambio a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, repito de nuevo, ¿sí? Hacemos elongación en bloques, ¿sí? Para que se dé forma más dinámica, para no terminar ya listos para ir a dormir, sino seguir moviéndonos, seguir activos. Bien. Aflojo. Separo piernas, Martín, muy bien abajo. Bien, mantengo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, aflojo. Mirá, voy a ir con soas, ahí un paso hacia adelante. La espalda recta. Excelente. Estiro bien cuadro, hice recto abdominal. Se estira el soas también. Cambio a la otra. Bien. Mantengo, mantengo. Concentro la respiración. Aflojo y repito una vez más, con las piernas separadas. Mirá, abajo. Bien. Ah, aflojo, Martín, excelente flexibilidad. Voy con hombros, mantengo. 5 segundos. Cambio a la otra. Lo hacemos así por bloques, para, insisto, no terminar tan ya relajadísimo. Bien. ¿Cómo estamos, Martín? Bien. Bien, ¿sí? Ya recuperó el color, ya puede hablar, ¿sí? Esos son síntomas de que ya está recuperada, ¿sí? Evidentemente, insisto, una historia deportiva donde su cuerpo genera adaptaciones rápidas, ¿sí? Y está ya para seguir. ¿Ahora te sentís mejor, no? Sí. Muy bien. Marto, bueno, ¿te gustó? ¿Cómo le pasaste? Estuvo genial. Estuvo genial, bueno. Saludos, si te quieras enviar, algo que nos quieras contar o a tener en cuenta. No sé, durante el tiempo que estén todos encerrados, que es bueno seguir con el entrenamiento físico, lo que se pueda de cada forma. Bueno, sí, es fundamental nosotros, lo que intentamos siempre motivar desde este lugar, es que a pesar de que estemos con este distanciamiento, ¿sí? Si quisiéramos, seguir estando activos, fíjense Martina, no tiene ninguna competencia a corto, mediano plazo, ¿sí? Programada, pero igual sigue entrenándose, sigue moviendo, está en la pista ya por suerte y es fundamental seguir moviéndose para estar preparados para cuando lleguen las oportunidades, ¿sí? Así que agradecer a nuestra Secretaría de Deportes a través del Ministerio por este espacio de entrenamiento codo a codo y en especial a Martina Milano, ¿sí? Deportista de patín artístico que con 17 años ya ha sido campeona, con 16, ¿no es cierto? Porque en 16, en 15 tenías, bien, ya fue campeona sudamericana en Brasil, nos ha representado muy bien a la Argentina, a Neuquén y la verdad que tiene una proyección gigante, ¿sí? Y esperemos que sigas por este camino, que sigas en el deporte que bien nos hace a todos y a todas y, bueno, tengas muchos éxitos, muchos logros y saludar a la gente de tu club, a tu pacífico, a tu técnica, a tu mamá y, nada, agradecerte Martina, espero que te haya sentido cómodo Bueno, saludos para todos y para todas